Miguel, estamos llegando a su casa, ¿no? Sí, estamos a 500 metros de mi casa. Mi casa queda a 500 metros y desde el domingo, desde el primero que reventó el volcán, estoy desalojado. ¿Ah, sí? Sí. No he podido volver a mi casa, sino... ¿Y a dónde vive entonces? Vivo en la carretera general de Funcaliente, camino Campito, y estoy desalojado desde el domingo. ¿Pero no podemos ver si podemos entrar? No, no dejan entrar. ¿Ah, sí? No me dejan pasar, sino... Me han dejado pasar, pero a recoger alguna cosa y enseguida saliría acompañado, siempre acompañado. ¿Y qué ha tomado entonces en su casa? Muy rápidamente. ¿Cómo? ¿Ropa o...? He sacado ropa, alguna cosa que le ha hecho falta a mi mujer, el ordenador de mi hijo, televisiones, y esperando a ver si tengo que sacar alguna cosa más. Si se acerca más, pues, sacaré muebles y sacaré todo. Entonces, para usted, ¿es muy difícil? ¿Ha sufrido o se puede arreglar con la familia o los amigos? He sufrido porque es una isla pequeña, todos nos conocemos, nos hemos criado aquí. Donde hacemos una casa que ha hecho mi padre, la hacemos todos. Y es pequeño, todos nos conocemos. Si un amigo pierde una casa, nos duele, porque todos somos conocidos. Es un sitio pequeño y todos nos conocemos. Bueno, hay que esperar entonces que su casa no va a sufrir de las corralas de lava. Espero que no sufra, porque si mi casa sufre, hay un sitio por debajo que lo llaman La Laguna, que es un barrio, y desaparecería también. ¿Y desde cuánto vive en esa casa? Pues prácticamente, cumplí hoy 60 años. Nací ahí, me he criado ahí. Solo he salido fuera a trabajar, por motivos de que no había trabajo, pero poco tiempo. Siempre he vivido. Entonces, es su vida, toda su vida. Sí, sí. Ahí he hecho mi casa, ahí nací en la casa de mi padre, después hice otra. Mi hermana tiene otra casa, mi hermano hizo otra casa, y ahí hemos vivido. Entonces, ¿está bien? ¿Usted entiende lo que han sufrido los otros con las corralas de todo qué? Sí, sí. Es que nos conocemos, nos conocemos todos. Aquí es pequeño y todos nos conocemos. Todos tenemos amigos, todos tenemos algún familiar. Hoy mismo me decía un amigo que perdió una casa hace días, compañero de taxi, y que hoy acaba de perder a la de la madre también, la casa de la madre. Esto ha sido muy grande. Es decir que los palmeros y también todos los escalarios son solidarios? Sí, sí. Muy solidarios. Nos ayudamos unos a otros. Es que es una isla, es una isla y somos conocidos en esta parte, todos nos hemos conocido trabajando, todos tenemos relación. ¿A pesar de la política? Bueno, la política no es muy buena, pero bueno, política ya, tema aparte. Gracias. 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 Gracias.